De nada sirve llorar De nada vale pintarme los días Si tú jamás volverás Si ya no tengo tus ojos, tu risa, tu amor Tú fuiste todo en mí En ti se revisan de los mis sueños Contigo quise reír Vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Tengo que llorar, 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 llorar Sin ti La tristeza y el dolor Dolor, dolor De amar Tengo que penar, 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 penar Así Es lo que conseguí Llorar, 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 llorar No más Tú fuiste todo en mí En ti se revisan de los mis sueños Mi fe Contigo quise reír Vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Tengo que llorar, 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 llorar Sin ti La tristeza y el dolor Dolor, dolor De amor Tengo que penar, llorar, llorar, llorar Tengo que penar, penar, penar Así Eso es lo que conseguí Llorar, 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 llorar No más Si Si Saben Si Si Si